Víctor Ramón Navarro Serrano es un nombre que para muchos no significa nada. Él es alias Megateo, un narcotraficante de 38 años nacido el 7 de octubre de 1976 en San Calixto, norte de Santander, por el cual las autoridades colombianas y estadounidenses ofrecían una recompensa de más de 15 mil millones de pesos repartidos así, 5 millones de dólares los Estados Unidos y 2.500 millones de pesos el gobierno colombiano. Desde la captura de Daniel el Loco Barrera en septiembre del 2002 en Venezuela, Megateo pasó a encabezar la deshonrosa lista de colombianos por cuya captura más dinero se ofrecía en el mundo. Abandonado a los estudios y la vida del labriego, obtuvo las armas, el poder, la coca y el otro metal precioso que él hacía abstención con gruesas cadenas, relojes, manillas y dijes extravagantes como el de una pistola 9 milímetros. En su vida criminal, varios hechos marcaron durante la historia de las autoridades que lo perseguían. El primero de ellos ocurrió el 14 de agosto del 2005 cuando hombres bajo su mando atacaron una patrulla de policía en Ábrego, en la vereda Pávez, que dejó como resultado cuatro uniformados muertos. El 20 de abril del 2006, Megateo ordenó el asesinato de 10 detectives del desaparecido DAS, seis soldados y un informante que iba en su búsqueda. Los hechos se registraron en zona rural de Acarí, en un punto entre Mesa Rica y Astilleros. Por ese crimen, Megateo le entregó dos puchos de cocaína, un reloj de oro y dos millones de pesos al detectivo del DAS, Carlos Alberto Suárez, quien filtró la información de la operación en su contra al guerrillero. En la articulación lograda por Megateo de todos los actores armados en torno al negocio del narcotráfico, las autoridades establecieron que era la guerrilla FARC, ELN y EPL la que correspondía a sembrar y custodiar los cultivos de coca en el Catatumbo. Los seguimientos realizados por las autoridades durante los últimos años permitieron identificar varios puntos claves por los cuales Megateo se movía. Algunos de estos fueron los corregimientos de Capitán Largo de Ábrego, la Vega de San Antonio y Aspasicas de la Playa, San Juan de San Calisto y la vereda Las Palmas, San José del Tarra y la Mesa de Acarí. Desde la 30ª Brigada del Ejército siguen saliendo Black Hawk, llenos con personal del Ejército, también del CTI y de la Policía, directamente hacia la zona del Catatumbo, donde se continúan estas operaciones. El director de la Policía Nacional señaló que continuarán, que hasta el momento se tiene como información de cuatro guerrilleros muertos, que se espera en las próximas horas poder dar con el paradero de Víctor Ramón Navarro, alias Megateo. Esa es la información que tenemos por el momento desde Norte de Santander. Sigan ustedes con más información en el estudio. Muy buenas tardes.